génesis capítulo 3 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la serpiente respondió a la mujer del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de jehová dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de jehová dios entre los árboles del huerto más jehová dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y dios le dijo quien te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol del que yo te mandé no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces jehová dios dijo a la mujer qué es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y jehová dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste formado pues polvo eres y al polvo volverás y llamó a dan el nombre de su mujer eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes y jehová dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y dijo jehová dios de aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y los acogió va del huerto de edén para que labrase la tierra de que fue formado hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida